Con mucho éxito, el pasado domingo, la Junta Comunal del Corregimiento de Juan Díaz realizó el desfile de Reyes. Sobre el tema, habló con la prensa nacional, el honor al representante Javier Sucre. Sobre el tema, habló con la prensa nacional, el honor al representante Javier Sucre. Sobre el tema, habló con la participación de toda la familia, los papás, los niños, mucha gente mezclada entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participando en estas actividades que es lo que se logra para el beneficio de toda la población. ¿Cómo se ordenó el tránsito vehicular por otras áreas todavía que la vía José Gustavo de Arango estuvo cerrada toda la tarde? Bueno, nosotros logramos coordinar con la ATTT para que se cerrara la vía después de las 5 de la tarde y eso garantizaba que la gente tuviera el paso. La gente sabía que ya se había coordinado y ya tenían los otros puntos de desvío para garantizar que la población pueda salir en el área de Juan Díaz y disfrutar de esta hora de desfile. Bueno, ahora usted es uno de los pocos representantes que hace desfile dos días seguidos. ¿Cómo se organiza Javier Sucre ya que sabemos que no tiene muchos recursos porque los recursos de la descentralización son muy pocos para este movimiento que tiene bastante habitantes? Bueno, lo que nosotros logramos siempre es buscar la manera de hacer el trabajo en equipo y estirar los recursos logrando minimizar ese mal gasto y lograr que sean un beneficio total en todo lo que tenemos para la gran cantidad de participación. La gran cantidad de carros alegóricos que nos acompañan con el tema de Navidad, con el tema de la JMJ y que es lo que logramos también en coordinación. La iglesia está participando también con nosotros y logrando que haya una gran participación de una gran cantidad de jóvenes dentro de esta actividad. Precisamente, honorable, era lo que le iba a preguntar. El Juan Díaz va a ser uno de los puntos que va a ser visitado por el Papa y va a ser uno de los puntos específicos de la JMJ. Así que esta actividad es el preámbulo de bienvenida a la JMJ que va a ser aquí en el área de Metropal y que también se va a estar visitando por el mapa del buen zapalitano. Y que eso es lo que nosotros nos recogida en el corregimiento de Juan Díaz, que siempre tenemos esa oportunidad que nos brinda el cielo para garantizar que la población de Juan Díaz también tenga ese derecho. Desde las 5 de la tarde del pasado domingo 6 de enero, cientos de personas agarrotaron principales vías del corregimiento de Juan Díaz. Para ser testigo de esta actividad. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista.